¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en España un día como hoy? Bueno, Estados Unidos destaca las rebajas en la ley del solo CSE en su informe anual sobre derechos humanos. Un informe que vamos a ver hoy si nos da tiempo a algunas partes porque también habla sobre Cuba. Y habla sobre varios países del mundo, en especial sobre España, mi país, y sobre Cuba, que también es mi país. Así que vamos a ver qué dijo sobre España. El informe también señala que la Unión Europea instó al gobierno de España a trabajar con la oposición para renovar el mandato y la pertenencia de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El informe anual sobre derechos humanos que elabora el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos contata en su capítulo sobre España las rebajas de condenas que se han producido en la ley de la libertad sexual, promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y las protestas públicas y llamamientos a derogar o reformar la ley por parte de las víctimas y grupos feministas. El informe o el informe sobre nuestro país consta de 46 páginas, es decir, el informe sobre España consta de 46 páginas, y en el apartado 6, relativo a la discriminación y abusos que sufren las mujeres, refleja los efectos inesperados que provocó esta nueva ley, conocida como la ley del solo CSI, a partir de noviembre. En noviembre, algunos acusados por agresión sexual bajo la nueva ley anterior presentaron y ganaron apelaciones para que sus sentencias fueran reducidas de acuerdo con la ley, provocando protestas públicas y llamamientos a derogar o reformar la ley. El punto dedicado a esta norma explica también que, en un principio, grupos feministas elogiaron la ley después de que se aprobara la eliminación de las disposiciones que permitían acusar a los infractores con delitos de menores si una superviviente no se defendía físicamente durante el asalto. No obstante, matiza que, a partir de noviembre, y ante las rebajas solicitadas por los condenados, se desencadenaron las protestas públicas. 27% más de violaciones. El informe también destaca que, en los primeros seis meses del año, el Ministerio de Interior reportó 1.211 casos de violaciones, un aumento del 27% en comparación con el mismo periodo de 2021. Y destaca dos de los casos más mediáticos, como fue el arresto en mayo y julio de ese año, a cinco niños de entre 15 y 17 y a un hombre de 18 años por violaciones, en grupo del 16 de mayo, a dos niñas de 12 y 13 años en Buljasot, Valencia. Este es el resultado explicado, resumido, en un informe de Estados Unidos sobre los derechos humanos. Habla de dos efectos de la ley del solo CSE. El primero es la puesta en libertad de agresores sexuales, algo que estamos viendo en España todavía, está ocurriendo todavía. Y otro de los efectos es este aumento del 27% más de violaciones, que no creo que sea un efecto relacionado directamente con la ley del solo CSE. Es más, un efecto relacionado con todas las políticas del Ministerio de Igualdad en su conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque no son políticas destinadas a combatir las agresiones, no son políticas destinadas a preservar la seguridad de las mujeres. Son políticas más bien destinadas a recaudar dinero para destinarlo, para invertirlo en chiringuitos, que lo que hacen es promover el problema, perpetuar el problema, no atacar la raíz del problema, para seguir ganando dinero, convirtiéndose en un círculo vicioso. No solucionan el problema porque ellos ganan dinero intentando solucionar el problema y así este círculo repetitivo lo que hace es aumentar un 27% las violaciones. Esto es España y el Ministerio de Igualdad, a día de hoy explicado desde un informe de derechos humanos de Estados Unidos.